Cuando entro a Zafeiro, todo me seduce. Los colores, los brillos, la textura, el aroma y los ambientes. Dentro de sus tiendas, me siento segura y dispuesta a pasar un momento muy íntimo, donde puedo explorar mi propia transformación. Pensar en Zafeiros es pensar en belleza. Joyas únicas y versátiles, todas hechas a mano. Disfruto de sus colecciones de gran calidad, con zapatos, chaquetas, carteras. Ideal para resaltar mi estilo. Y es que 20 años demuestran que cada detalle marca la diferencia. Ven a disfrutar la experiencia Zafeiros. Hola, bienvenidas a un nuevo capítulo de Empoderadas, aquí en Quinta Visión, tu canal regional. Y ustedes ya saben, a distancia, sin maquillaje, sin camarógrafo, pero con las mismas ganas de siempre para poder seguir llegando a ustedes, con historias de mujeres tan empoderadas como las que hoy día tengo acá. Y es un gran honor para mí invitarlas, porque ellas son rotarias. Y de inmediato les doy la bienvenida a María Elena Candia Oakley y a Jimena Arancidia Heger, como ustedes ya saben, en honor a nuestras madres, ¿verdad? Así que María Elena, Jimena, bienvenidas a Empoderadas. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la bienvenida. Yo feliz de estar aquí en tu programa, un programa tan exitoso y tan empoderado justamente para nosotras, las mujeres, tener un espacio de poder hablar, no solo de cocina, sino que también de cosas adicionales que hacemos y que hacen un pequeño aporte. Así que muchas gracias por invitarme. Bueno, por supuesto que las empoderadas hoy día son mujeres igual que ustedes, que están haciendo cosas movidas por sus ganas, por su compromiso, y hoy día ustedes representando a los rotarios, a los rotarios incluso de Valparaíso, que son el primer rotario de Chile. Así que Jimena, me gustaría empezar contigo para que nos cuentes un poquito qué es el rotario, cuándo nace el rotario, porque muchas veces vamos llegando a una comuna y lo primero que vemos ahí en los límites son Rotary Club, bienvenidos a, y se nombran tantas ciudades, porque en todas partes hay un rotario, pero ¿cómo nace? Hola Militza y un saludo a todos los, bueno, los televidentes. Muchas gracias por recibirnos y poder tener este espacio. Mira, hablemos de Rotary y me emociona realmente conversar de Rotary porque esta es una organización internacional, es un club de servicio. Y el propósito de esta organización es reunir a líderes empresariales y profesionales universitarios o no, ¿cierto? Con el fin de prestar servicios humanitarios en sus comunidades y promover altas normas de ética. Eso es Rotary. Rotary es una organización simple, pero compleja en su accionar porque hacemos muchas obras y estamos centrados en la camaradería y en el servicio. Eso es Rotary. ¿Y a qué año se remonta? ¿A qué año se remonta el nacimiento de Rotary y con qué fin, Jimena? Mira, el Rotary nace en Chicago, Illinois, en Estados Unidos, en 1905, un 23 de febrero, en una conversación bastante informal. Paul Harris, que es su fundador, ¿cierto? Donde nace esta idea, con tres colegas más, colegas de distintas áreas. Un empresario, Paul Harris era abogado, el otro era ingeniero en mina y el tercero no me recuerdo bien cuál era su profesión. Sin embargo, nace esta organización con el deseo de forjar relaciones de camaradería entre profesionales. Y es lo que propone Paul Harris en ese entonces. Allí nace Rotary. Nace en Estados Unidos, en Chicago, en 1905. Eso es lo que te puedo decir del inicio, de la génesis. ¿Cuál era el deseo que tenía Paul Harris? Era forjar relaciones de camaradería entre profesionales. Eso es lo que llevó hoy día, esa pequeña, esa motivación que tuvo Paul Harris, hoy día se traduce en el mundo en 31.000 clubes rotarios. En 166 países en el mundo. Así es Rotary. Y así de grande es Rotary hoy día. Y tal como en sus inicios que tú dices se juntaron un par de amigos, hoy día sigue siendo un grupo de amigos. María Elena, es un grupo de amigos que se siguen juntando, pero que también incluye ahora a la mujer, porque sabemos que los rotarios antes eran puros hombres. ¿Cómo es que ingresa la mujer a este círculo? Cuéntame tú, María Elena, un poquito. Bueno, yo te cuento desde el punto de vista de mi experiencia y con mucho orgullo lo digo. Por ejemplo, en nuestro club, bueno, entre paréntesis, somos dos millones y tanto en todo el mundo, dos millones doscientos. No somos muchos, es una ONG chica y grande, porque tiene también una fundación económica, una... Ay, esto... Sin fines de lucro. Sin fines de lucro, exactamente. Que es donde nosotros vamos todos los meses aportando para que se hagan las grandes obras que hemos hecho, que es, por ejemplo, el tema de la erradicación de la polio en el mundo. Gracias a ese pequeño aporte de dos millones doscientas personas todos los meses a la Fundación Rotaria hemos logrado erradicar la polio en el mundo. Queda solo un caso, un caso que no se erradicaba. Bueno, ¿cómo se integra la mujer? Anteriormente, las mujeres éramos las esposas de rotarios o el comité de damas, que se llamaba. Y de a poco empiezan a hacer la inquietud de mujeres que dicen, pucha, si nosotros trabajamos tan bien y hacemos cosas por Rotary, ¿por qué no podemos ingresar al club? Eran terriblemente machistas. A eso iba, a eso iba. Exactamente. Eran terriblemente machistas y ellos solamente, igual que en política, solamente congregaban hombres. Era una especie de club, de toby. Entonces la mujer empieza a ganarse ese espacio con todos los trabajos que hace, con todo su esfuerzo y sus conversaciones, logra incorporarse una mujer a un club. Bueno, después de eso, empezó un presidente, porque nosotros todos los años tenemos diferentes presidentes internacionales y diferentes lemas rotarios. En ese año el lema y lo que pedía el presidente internacional era que por favor incorporaran mujeres, porque él era muy abierto de mente, era un presidente internacional norteamericano y él tenía una mente tremendamente amplia y puso en el lema, porque todos los años tenemos lemas también, empezó a pedir que la mujer se incorpore a Rotary, que una de las misiones que tenía cada club era incorporar a una mujer. Y fue así como, por ejemplo, lo que yo te iba a decir en mi caso, rompiendo mitos, yo del club que pertenecía en ese minuto, me charladé a un club que eran puros farones y rompí el mito. Y se rompió el mito en ese club, estuve bastante tiempo, ejercí como presidenta también. ¿De qué año estamos hablando, María Elena? Estamos hablando, imagínate, desde bastante atrás, del 2000... no, mucho más allá, 1998, más o menos, en ese tiempo. Bastante tiempo. Y, bueno, la primera mujer Rotary en ese club, después yo me encargué de meter ocho socias Rotary y después, ya cuando habían cuatro mujeres en ese club, me fui a ocho club para también romper el mito, que también hablaban que eran puros Rotary y también rompí el mito ahí de la mujer en Rotary. ¿Cómo no iba a estar entonces quien empoderá? Pues mi querida María Elena, que hace tanto tiempo queríamos tenerte acá, yo quiero agradecerte públicamente el apoyo que siempre les he dado a Empoderadas, porque has sido una fiel seguidora, y es así como también me abrieron las puertas los Rotarios. Jimena, ¿cuántas mujeres habemos hoy en este Rotary satelital, ¿cierto? Porque hoy día también nos estamos juntando así a distancia y hay Rotarios repartidos en todas las regiones del país, ¿verdad? pero que hoy día pueden conectarse igual que nosotros ahora a través de Zoom. Mira, yo puedo hablar del Rotary Club Satelite que pertenece al Rotary Club Valparaíso y nosotros somos aproximadamente, ahí somos aproximadamente unas seis mujeres y Rotary Club Valparaíso tiene otro grupo de mujeres también. En la totalidad no la tengo, pero tampoco somos muchas. La incorporación de la mujer a Rotary es paulatina. Exacto. Porque tenemos que pensar también que hablamos de 1905, luego se es playa y en Chile Rotary hoy día, piensan que el Rotary Club Valparaíso va a cumplir ahora en, espérame un poco, va a cumplir ahora 100 años, el año 2023, vamos a cumplir 100 años, sin embargo... El Rotary es el primer Rotary en Chile, ¿verdad? El Rotary de Valparaíso, primer club Rotario en Chile. Sí. Y Jimena, perdón, y Rotary Club... Jimena, no te olvides que tú eres la primera Rotaria del Rotary Club satelital Valparaíso. Ella es la primera mujer incorporada a Rotary y Valparaíso. Así que, más que un aplauso. Es un orgullo. Es un orgullo. y otra dama también, que es la directora de todo lo que significa las áreas de trabajo, porque Rotary tiene áreas de trabajo, con varias áreas, y dentro de esas áreas de trabajo está el área de servicios, que es una de las áreas más importantes, y ahí tenemos a esta señora que está justamente trabajando en el área de servicios. ¿Cuáles son las áreas? ¿Cuáles son las áreas para que vayamos por orden? Porque más allá de las personas lo importante es que la gente que estoy segura, los televidentes han escuchado hablar mucho de los Rotarios, pero no todos tienen bien claro cuáles son las áreas de servicio del Rotary. Jimena, cuéntanos un poquito de eso. Mira, las áreas de servicios, tenemos seis áreas de servicio, que es el fomento a la paz, la prevención de las enfermedades, donde hemos trabajado duramente en contra de la polio, que como dice, ahora solamente en un país de África tiene polio, el resto ya está subsanado, el suministro de agua potable es un área de servicio para nosotros también, la salud materno-infantil y la última sería la la salud materno-infantil y la promoción a la educación, la promoción a la educación, o sea, ponemos gran énfasis en estas áreas, en lo que es, voy a repetir, el fomento a la paz, la salud, las enfermedades, el agua potable y la promoción a la educación, ¿te fijas? Esas son las áreas donde nosotros nos involucramos, no obstante, siempre Rotary está abierto a involucrarse más allá, sin embargo, formalmente y oficialmente, estas son las seis áreas de servicio que nosotros trabajamos y nos involucramos en ello. y ustedes siempre han tenido un rol muy activo en la sociedad, en Valparaíso que todos sabemos lo golpeado que ha estado en los últimos años, tras incendios, mega incendios, luego la crisis social que contrato esta crisis económica, ¿verdad? la pandemia, ¿qué hablar? Ustedes están bien organizados y han estado haciendo varios aportes, ¿verdad? a las ollas comunes en distintos cerros, han ido en auxilio de familias que necesitan de nuestro apoyo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, María Elena, eso que se está haciendo hoy día de servicio en la comunidad aquí en Valparaíso? Sí, Mira, Militza, nosotros los Rotarios todos los años tratamos de abocarnos a nuestros lemas, el lema para este año, ¿no es cierto? es Rotary abre oportunidades, Rotary, ¿no es cierto? está, que son varias puertas, pero nosotros, los Rotarios, lo que nos importa es la contingencia, trabajar en la contingencia si hay un incendio, si hay cualquier cosa, ahí estamos nosotros. Y este año, obviamente, estamos con el tema y que está muy marcado en Rotary, en toda nuestra información que nos llega vía páginas sociales que todo el mundo se puede meter, que es Rotary.org, ahí está todo lo que es Rotary. este año estamos haciendo Mi Club, así como varios otros clubes están trabajando lo mismo en la pandemia, Mi Club está trabajando todo lo que es alimentos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros nos hemos reunido y todas las reuniones hacemos englobar una forma para canalizar bolsas de alimento. Bolsas de alimento, todo el mundo da caja, nosotros damos bolsa porque la bolsa sirve después y la llevamos a los cerros. Hemos empezado esta campaña empezó en mayo y hemos tenido la suerte que muchos amigos se han involucrado y queremos invitar también a todas las personas que quieran ayudar a involucrarse con esta campaña. ¿Y cómo hacemos la invitación? ¿Cómo hacemos la invitación si hoy día alguien nos está escuchando y quiere ayudar a través del Rotary? ¿Cómo ustedes están recolectando alimentos no perecibles? ¿Qué se está haciendo y cómo se puede acercar con ayuda la gente que quiera hacerlo a través de Rotary? Ya, mira, nosotros lo hacemos para tener todo en forma uniforme, lo hacemos a través de nuestro aporte a una cuenta corriente. Entonces, el aporte cada caja nos cuesta 15 mil pesos porque la compramos por mayor lo que nosotros en el mercado compramos por mayor cajas, o sea, tantos lichos de aceite, tantos lichos de harina, etcétera, etcétera. Y con esas cajas que partimos con 30 familias y nos ha ido aumentando la cantidad de familias porque nosotros nos involucramos con asistentes, no asistentes, sino que como se llama de la Junta de Vecinos, los presidentes de la Junta de Vecinos y a ellos, con ellos hemos trabajado porque ellos son en el fondo los que saben quiénes son los que realmente necesitan la ayuda económica. Exacto. Entonces hay una cuenta corriente del club y en esa cuenta corriente la gente 15 mil pesos cuesta una caja. Algunos aportan 30, algunos aportan mes a mes, o sea, es la posibilidad de cómo pueda la persona aportar. Por supuesto. Y de esa manera nosotros los socios, un grupo de socios que está descargado de esto, va, porque nos dividimos la pega, va y compra y prepara las bolsas y van un día X a tal hora se ponen de acuerdo con la persona de la Junta de Vecinos y se le entregan a la persona de la Junta de Vecinos. También hemos hecho lo mismo con cilindro de gas, le damos un cupón, un cupón para que la gente tenga para obviamente calentarse, sobre todo en estos días tan helados y también pueda hacer sus alimentos. Entonces estamos dando los alimentos, estamos dando las cajas de 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 gas. Oye, Jimena, quiero decir que si me perdón. Sí, quería añadir que nosotros tenemos una página en Facebook del Rotary, del Club Satélite de Valparaíso, del Rotary Club Valparaíso. Entonces ahí nos podrían buscar y comunicarse y decir a todas aquellas personas que quisieran cooperar con aquellas familias que están necesitadas digamos de estas cajas de alimento o de ropa o de lo que fuere y entonces nosotros tomamos contacto con ellos. Es la página web del Rotary Club Satélite del Rotary Club Valparaíso. Es una forma quizás de poder enganchar con ellos, ellos enganchan con nosotros y nosotros tomamos contacto con ellos para poder llevar esas ayudas a quienes lo necesitan. De hecho me gustaría añadir que hemos trabajado en Valparaíso fuertemente desde hace ya tres años llevamos trabajando en el Cerro Ramaditas una escuela que es una escuela pública cuyos personas son 58 familias de esas 58 familias también estamos ayudándoles en esa escuela con cajas de mercadería y además le hemos hecho infinitas cosas como por ejemplo una cosa tan loable y tan linda para la educación que es desarrollarle un laboratorio de ciencias con la ayuda y aquí y aquí entra el asunto de los contactos de la camaradería porque en el momento que Rotary Club quiere desarrollar un servicio en apoyo a la comunidad empezamos a hacer correr los contactos y llegamos y cómo llegamos a poder conseguir el laboratorio a través del Instituto Fomento Pesquero de Valparaíso nos donaron todos los elementos para el laboratorio y en esta escuela donde hay familias bastante pobres ¿cierto? y donde estos chicos son muy inteligentes hemos potenciado esta idea del laboratorio y ellos ya cuentan con este laboratorio o sea se hizo como en tres cuatro puntos pero se llevó a cabo y fue una acción extraordinaria que fue muy muy valorada por la escuela entre otras cosas que hemos hecho con ellos y seguimos trabajando con ellos inclusive llevándole cajas o bols de mercadería así que muchas gracias así sea María Elena Candia Ocle Jimena Aracidia Geyer por haber estado acá un saludo para todos los rotarios en Chile siempre han sido un gran aporte a la sociedad así que luego conoceremos más noticias seguramente de ustedes agradecerles la sintonía aquí en Empoderadas y como siempre decirles que se cuiden que seguimos en pandemia así que de esta salimos todos juntos nos vemos en el siguiente capítulo muchas gracias Melitza de Empoderadas gracias a ustedes un abrazo cuando entro a Zafeiro todo me seduce los colores los brillos la textura el aroma y los ambientes dentro de sus tiendas me siento segura y dispuesta a pasar un momento muy íntimo donde puedo explorar mi propia transformación pensar en Zafeiro es pensar en belleza joyas únicas y versátiles todas hechas a mano disfruto de sus colecciones de gran calidad con zapatos chaquetas carteras ideal para resaltar mi estilo y es que 20 años demuestran que cada detalle marca la diferencia ven a disfrutar la experiencia Zafeiros la experiencia de la experiencia de la experiencia de la experiencia